Dejamos atrás un tiempo de mucho dolor y de mucho cansancio, de mucho agite para la vida de la gente. Y definitivamente tenemos que entrar y estamos entrando en un tiempo de mayor tranquilidad, en un tiempo donde podemos proyectar, en un tiempo donde nos quedan atrás esas semanas, esos días, esos meses de tanto ruido. Los argentinos vivíamos durante los últimos dos años como en un bar con mucho ruido donde no podíamos escucharnos y donde algunos con una actitud muy mezquina capturaban y manipulaban el mal humor y el enojo de la gente, el cansancio de la gente. Bueno, ese ruido fue pasando. Hoy podemos volver a dialogar, hoy nos podemos volver a encontrar, hoy podemos volver a conversar y eso es lo que el peronismo sabe hacer. Tenemos que volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es recuperar la calle, el abrazo, el mano a mano, el cuerpo a cuerpo y la capacidad de conversar y persuadir con cada vecino y con cada vecina para contarle dónde estamos y a dónde vamos. Dónde estamos y cuál es el proyecto de país y de provincia que tenemos. Tres cositas muy concretas. La primera, esta plaza se pensó, se proyectó y se construyó en el medio de la peor tragedia sanitaria de Catamarca y de la Argentina. Entonces, sin duda, de parte de Gustavo y del gobernador, bueno, es una manera de estar a la altura del esfuerzo que hicieron todos ustedes. Esta obra y cada obra que Gustavo va a estar inaugurando y va a estar llevando adelante es de alguna manera poner lo mejor del Estado y de lo público a la altura de ese esfuerzo tan grande que hicieron los comerciantes, los empresarios, los jóvenes, los adultos, mayores, los vecinos de Catamarca y de esta ciudad en ese momento tan pero tan difícil. Lo segundo, plazas lindas, plazas bellas, plazas hermosas, plazas con tanta iluminación, con tanta parquización, no es fácil encontrar en la Argentina. Quiero felicitarte, Gustavo, no es fácil. Pero, pero, escúchenme, pero seguramente que habrá plazas mejores, seguramente que pueda haber arquitectos y diseñadores y empresas que hagan plazas mejores. Nosotros hacemos desde el peronismo plazas lindas, bellas, amigables porque es lo que merece nuestra gente. Pero fundamentalmente hacemos estas plazas, recuperamos del espacio público para que nuestra gente se encuentre. ¿Y se encuentre para qué? Amén. Gracias. 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 Gracias.